el objetivo de este vídeo en los próximos 3 minutos y 15 segundos es explicarte cómo instala ZypeArchitecture este software es totalmente gratuito y nos sirve para el trabajo de metodología BIM para descargar ZypeArchitecture estando en la cuenta de BIM Server Center vamos a la opción de ZypeArchitecture ahora en ocasiones cuando tratamos de instalar ZypeArchitecture solamente nos sale cuadro de diálogo y no se deja instalar antes de que usted descargue el ZypeArchitecture verifique que tiene el antivirus desactivado y la protección de Windows Defender desactivada para que cuando lo descargue le funcione correctamente hacemos clic en ZypeArchitecture y nos aparece un botón de descarga decimos descargar y en la parte inferior izquierda empieza a mostrarnos la descarga una vez descargado lo abrimos y aparecen las diferentes opciones de instalación los diferentes idiomas como tal en este caso pues yo voy a escoger voy a escoger la de español y entre la carpeta de español me aparece instalar BIM Server el sincronizador y me aparece instalar ZypeArchitecture le voy a dar doble clic en ZypeArchitecture él empieza a descomprimirse me sale un cuadro de diálogo le digo que sí y ya me aparece esta ventana de instalación le digo que le dio el contrato le doy continuar acepto las responsabilidades le doy continuar siguiente como yo ya tengo instalado el sincronizador de BIM Server Center lo voy a desactivar le doy terminar y él empieza el proceso de instalación de ZypeArchitecture una vez instalado nos va a salir este cuadro de diálogo donde si nos lo guiamos en BIM Server Center pues lo que vamos haciendo de una vez se va sincronizando con la lube y ya tenemos instalado el ZypeArchitecture